El maquete doce, el maquete doce Cerro Primo, el maquete doce Covid después de las doce La delicia El placer que le puse fue por vos Me dijo que le gustan los colores El escape que le puse fue por vos Me dijo que le gusta el corte El importe, lo que compre Todo lo que quiero lo encontré No hay donde, no hay por qué Todo lo que a mi no van a darte Las multas que llegan a casa Son todas por ir a buscarte A la tampa de la lora Soy el monstruo, sos el monstruo Yo te compro un fondo y lo pinto de rosa No son otra cosa Mi compañera, fumo en la plaza Vamos a quemar todo el caucho Vamos a darle como si fuera robado Vamos a fumar todas las flores Todo lo que quieras pa' que te enamores Ya que pasa sentado en mi casa re loco pensándote Busco la chata, nos vamos a la playa Anda preparándote Vamos a hacer como si todo bien En fin de semana, la del cuadriciclo No vamos a pinamar El pléter que le puse fue por vos Me dijo que le gustan los colores El escape que le puse fue por vos Me dijo que le gusta el corte Que no importe lo que compre Todo lo que quiero lo encontré No hay dónde, no hay por qué Todo lo que a mí no van a darte Las montas que llegan a casa Son todas por ir a buscarte A la tampa de la lora Soy el monstruo, sos el monstruo Yo te compro un fondo y lo pinto de rosa No son otra cosa Mi compañera fumó en la plaza Vamos a quemar todo el taucho Vamos a darle como si fuera robado Vamos a fumar todas las flores Todo lo que quiera pa' que te enamores Ya que pasa sentado en mi casa re loco pensándote Me busco la chata, nos vamos a la playa Anda preparándote Vamos a hacer como si todo bien Fin de semana a dar el cuadriciclo en pugno Vamos a piramar Y de Florencio Varela Es el Nova y te rezo de nao Estamos repuestos y no para la moto Todos los poderes cortes cacarotos Logi no te pene, no salí en la foto Ayer vino tu guacha, era mi copiloto Salí tomando un saque en la foto, muerta Acá no pedimos permiso, tampoco disculpa Tu guacha reguetada estaba de la nuca Decí que soy violita, si no le de cuya Y si te gustan los pacos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Estamos a todo ritmo bancano En la caravana seis tornados Dentro de la bolsa un par de gramos Y mi compa con loco renublado Andamos a todo ritmo, el trucho no se frena Lo mío responde con vacía y problema Tomando colores que te activa el sistema Tomando la rica perro que te envenena Estamos repuestos y no para la moto Todos los poderes cortes cacarotos Logi no te pene, no salí en la foto Ayer vino tu guacha, era mi copiloto Mientras baja para el piso ella lo enroló Esta noche con los tu robos a veces repicó No compramos con notarios, tampoco con reestrillo Acá en la guacha no llueve ni nos mueve en esta toque Esta noche se pica la clandestina El trans ha refugiado, vendiendo cocaína Y pasa nuestra vida, las pibas revacilan El nova y el legal de cuatro veces pa' la cima Y vos sabés que soy yo El que la colgó en el fancón El que a tu guacha se llevó Y el que en el baile se requebró Llegamos los tres pa' enrolar la nota Cantemos con flor y no son rosa Me quita tu pollera porque se recorta Si la menea de más, si le ves toda Si querías del barrio, si no está Que me querés caer, lo no conduzca No perdamos más tiempo, mi loca Me activamos con el choca, choca y... Anda sola sin ninguna gaza Fuma y enrola del que la rebata Eso vale más que to' los lingotes Te traje el choque pa' que choque el bote Choque, choque, para que la nalga rebote Choque, choque, para que la no te flote, mami Y a tu mami pa' que choque con los ojos colorados Pa' que desenfoque Tu te trepa, te trepa, te trepa Con dos pepas, dos pepas, dos pa' La que le gusta tomar La que le gusta fumar Que con los ojos colorados Lo mueve pa' todos lados Choque, choque Pa' que la nalga rebote Somos los tres que se acote Retumándome ese bote Choque, choque Pa' que la nalga rebote Somos los tres que se acote Retumándome ese bote Sonrisa grande, cochino, una jarra de vino Garcando pa' la canta con los quemas haciendo ruido Aunque el pan no miran, nosotros ni cabida Se ve que están dolidas, mala vida, amigo Tengo un sonido caro como piel de cocodrilo Tengo la letra más pura como gris o un zafiro Tengo una guachada linda que te arranca a los tiros También mala noticia El que me tira lo arruino Ella quiere fumar rojo y yo que ella vengo a ese día re loco Esa mañana la conozco después que pintan los videos y las fotos Ella quiere fumar rojo y yo que ella vengo a ese día re loco Esa mañana la conozco después que pintan los videos y las fotos Y si te gustan los sacos Yo me pregunto por qué los trotan gatos Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Y ella me pide Exacto, exacto, exacto En la cama la mato Exacto, exacto Pide en el acto Exacto, exacto Diablo y reyac Exacto, exacto Exacto, exacto